Música Cordial saludo estimados docentes, estudiantes y comunidad neogranadina. Hoy, como los anteriores espacios, estamos con una charla muy interesante de innovación, tecnología y emprendimiento. Quien les habla, José Guillermo Cogollo Rincón, de la Universidad Militar Nueva Granada, adscrito a la Facultad de Estudios a Distancia, Programa de Ingeniería Industrial. Motivados desde la materia de gestión tecnológica, tenemos dos grandes invitados. Nos acompaña nuevamente la profesora Ana Trinidad Murcia Gracia, profesora de la facultad, y nuestro invitado especial, un empresario, un innovador, un emprendedor, una persona con una visión fantástica de nuestro mundo, de nuestro planeta, con una expectativa de la sociedad, de la comunidad mundial, muy grande en apoyar la naturaleza, el medio ambiente, y por eso está aquí hoy acompañándonos. Nos va a contar su experiencia, su historia de vida, qué ha hecho, qué hace actualmente, y cómo contribuye a nuestra sociedad. Sergio, bienvenido, quiero que nos comentes acerca de quién eres tú, donde estudió Sergio Obando Hurtado. Cuéntanos, por favor, y bienvenido, gracias. Muchas gracias, de verdad. Sergio Obando soy yo. Yo nací en Soacha, Cundinamarca, y a los dos años de edad me llevaron para Apacho, Cundinamarca, y allá fue donde hice todo el bachillerato, y en ese colegio me enseñaron a cuidar el ambiente, no botando papeles a las calles, bolsas plásticas a la basura, ni nada de eso, y con eso elaborar artesanías, como bolsos, portalápices, papeleras, todo eso, como las que ven ahí, digamos. Por ejemplo, ese es un portalápiz, hechos con papeles de dulces y bolsas plásticas de pan, y cuántas salen diario al relleno, y mire, así puede uno hacer millones de productos. ¿Y de dónde nació esa idea de negocio, Sergio? Esa idea de negocio nació ahí mismo, cuando llegué a décimo, porque yo hacía productos, y ahí me compraba mis cuadernos, mi uniforme y todo, y cuando terminé bachiller, salí como emprendedor de una vez. Excelente, Sergio. ¿Quién te enseñó, quién te motivó a ser emprendedor, a ser empresa, a innovar? Eso me lo enseñó una profesora llamada Livia Rojas, en la obra de arte de mi escuela, porque eso sí es arte. Pero después, cuando terminé bachiller, fui al CENA a ser un técnico ambiental, y ahí me enseñaron a ser empresario independiente, que si la práctica la hacía en su negocio, tocaba hacer un proyecto productivo, y de ahí fue que exploté para ser empresario independiente. ¿Y quién te ayuda, Sergio, en todas estas labores de desarrollo empresarial? Todo eso me lo ha ayudado en el CENA, me ha ayudado aquí por hoy la Universidad Militar, por esta entrevista, para hacer publicidades de mi negocio que tengo hoy en día, a nivel internacional. Bueno, pero aparte de servir nosotros como canal publicitario, que más que eso, el enfoque que traemos ahorita es esa energía, esas ganas, esa forma de pensar, ojo, desde el colegio, no desde la universidad, ni a través de un posgrado, ni a través de un PhD, ni un doctorado, nada de esto. Su idea de emprendimiento surge desde los dos años, desde pequeñito, como lo formaron en su hogar, y como él se levantó con esa visión, adentro de ti está esa visión empresarial. ¿Qué se necesita y se requiere para ser un empresario y tener esa energía, Sergio? Cumplir las siguientes características, ser audaz, tenaz, apasionado, responsable, y tener confianza, iniciativa, voluntad. Esas son las características de todo empresario que si quiere llegar al éxito como voy yo. Excelente, esa es la actitud, siempre positiva, prospectiva, y con la energía y la convicción de que se quiere ser. ¿De acuerdo? No solamente es estudiar, tener los sueños, es aterrizarlos como vemos aquí los productos de Sergio a través de su compañía, a través de su empresa. Sergio, aparte de que sí, desde pequeñito, te enseñaron este arte, ¿cómo lo desarrollaste? ¿Cómo hoy en día es la empresa? ¿Cómo se llama la empresa? ¿Qué hace la empresa? La empresa se llama, esa palabra, Reuplaz, que esa salió de las tres R's, que significa reciclar, reducir o reutilizar. Entonces, eso me llamó la atención por la palabra reutilización, por eso Reuplaz, para aprender a reutilizar el plástico, y así no contaminar más el mundo, como está hoy en día. ¿Y qué tipo de plástico estás utilizando, Sergio, para tu emprendimiento? Bolsas de leche, papeles de dulces, de galletas, todo eso, y no ver más papeles por las calles, y cero inundaciones, cero contaminaciones, ciudades limpias. Y por ejemplo, mire, yo hasta ahora tengo 24 años, y soy bachiller, técnico ambiental, líder ambiental, emprendedor, gerente general, agricultor, orientador ambiental, ejemplo de vida, y voy para ingeniero ambiental. Todo con este proyecto grande y gratis, que Dios me regaló desde los 12 años. Por eso no estoy buscando trabajos hoy en día, en otra empresa, porque eso es difícil hoy en día. He trabajado independientemente, y así me defiendo. Bien, Sergio, ¿y quién te suministra todo este tipo de materiales para proyectos? Yo he ido a los Cenas, a universidades y ferias empresariales, todo eso, y ahí le encargo todo ese material a las personas, y cada mes voy por ellos, para ir enseñando por el camino a todo el mundo, porque el ambiente es de todo el mundo. Excelente. Es una responsabilidad social, lo que nos enseña aquí Sergio, aparte de estos productos, que tengo la oportunidad de palparlos, de verlos cerca, de utilizarlos ya, porque ya he comprado varios. aparte de eso, es ese ejemplo de vida, esa responsabilidad que tiene Sergio empresarial, y la empresa, como él lo dice, él es el gerente, él es el dueño, él es el innovador, el emprendedor, surge de adentro, desde allá, es arraigado lo que tiene respecto a esa responsabilidad, a nivel ambiental, y ese aporte a la sociedad, con este grandioso trabajo. Sergio, ¿a dónde más has llevado estos productos? ¿Te han invitado a algunas ferias? ¿A dónde más has logrado extender tu innovación? A mí eso me han invitado a ferias ambientales, empresariales, en las corporaciones autónomas regionales de Cundinamarca, en las alcaldías, en los senas, en varios municipios, así como en Zipaquirá, Soacha, Zibaté, Puzagasugá, Villeta, todos esos municipios, por eso allá tengo más publicidad, y así voy agrandando la empresa paso a paso. Bueno, Sergio, ¿y de dónde consigues recursos para toda esta ideación que tienes? Ahí mismo vendiendo en las ferias, así me rebusco para mi transporte, para mi alimentación, para todo, sin estarme valiendo de un centavo ni de ningún banco, por eso dicen que la plata está en la basura, y es cierto, así me defiendo independientemente. Claro que sí. Excelente, Sergio. Excelente idea. Muy interesante. Este portalápices, ¿qué es hecho con qué materia prima? Cuéntanos acerca del proceso, ¿cómo lograste hacer este portalápices? Este portalápices, con papeles de dulces y con las bolsas blancas de pan, ahí para este portalápices fueron solamente cinco bolsas de pan, y unos cuarenta papeles de dulces. Miren, observen este bolso, es precioso, realmente maravillado nosotros aquí, en el estudio de ver cómo las manos de Sergio, su actitud, su positivismo, su arte, y a través de su empresa ya hace esta serie de productos. Por ejemplo, háblanos de este producto, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuánto tiempo te gastas en hacerlo? Y este bolso, se fueron casi 300 papeles de dulces, y si tengo el material listo, lo hago en tres horas no más, porque ya tengo práctica para hacer todos esos productos. Como llevo 12 años trabajando así independiente, cada año cojo más práctica y saco más ideas, de cómo hacer más artes con más bolsas que encuentro en la calle. Hace poco participaste como en un reinado, hiciste un vestido espectacular a base de bolsas. Sí, sí señor, porque allá en mi colegio hacíamos igual reinados ecológicos cada año, y cuando yo estaba en décimo, hice un vestido también para la reina de mi grado décimo, y ella fue la ganadora, y fue el primer vestido que hice, entonces ahora hago vestidos para reinados ecológicos, de universidades, escenas, de todos lados, si van a hacer eventos de esos. ¿Cuánto puede costar un vestido de estos? ¿Cuánto le costó a la persona que adquirió ese vestido, que lo vi en fotografías y realmente espectacular? Ese vestido valió 500 mil pesos, y fue para una mujer de 22 años, que estaba estudiando en el Sena de Soacha, Cundinamarca en el año 2014, y yo también como estaba estudiando el técnico ambiental en ese año, entonces ahí mismo todos empezaron a decirme cómo reutiliza y cómo hace eso, y les gustaron, les llamaron la atención mis productos, ahí les hice un vestido, y fue la ganadora también. Excelente, Sergio, me alegra de verdad, es grandioso realmente, estimados docentes, estudiantes y comunidad, lo que estamos viendo con la profesora Ana Trinidad, lo que estamos tratando de transmitirles a ustedes acerca de lo que es innovación, lo que es esa voluntad, lo que es ese emprendimiento, a veces se requiere lo que nos dijo en la charla pasada el doctor Mauricio Molano Camacho, es que se requieren son ganas, ganas, él ya sabe un arte, él se tomó en serio la academia, él se tomó en serio su estudio, la responsabilidad propia de ser alguien en la vida, y con todo lo que ha adquirido de sus docentes, de sus profesores, de sus motivadores, aquí está resumido en este emprendimiento, en esta tecnología, es bastante interesante a través de lo que votamos nosotros, a través de lo que contaminamos, ¿de acuerdo? ¿Qué otra materia prima se requiere para hacer esto? Cuéntanos Sergio, bolsas de dónde las sacas, de dónde salen todas esas bolsas. De muchas partes, porque eso es lo que sale por todo el país de Colombia, y mire, esto es una materia, por ejemplo, hecha con botellas de cloros, todos esos tarros de cloros, ahí las convierto en materas, y pueden servir para jardines ecológicos, para muchas cosas, y si llega a llover duro, no les pasa nada a las matas ni a las materas, y queda un jardín ecológico toda la vida. ¿Qué otros productos tienes Sergio dentro de toda esta gama? Esto, mire, es un florero también, con papeles de dulces y un tarro de cloro, y ahí queda un florero ecológico también, como en un centro de mesa, un comedor. Reutilizando todos los productos. Ana, tenía, muestra, esa bolsa de ropa. Esta, gigante. Gigante. Supremamente grande y pesada. Grandísima, espectacular. ¿Con qué bolsas hiciste este gran trabajo? Con bolsas de toda clase, por eso está combinada así, y es una papelera que tiene para toda la vida, se puede caer y no se parte nunca. Veo bolsas de leche. ¿Sí? De todo propio, de mercados, de almacenes de ropa. ¿Y qué vida útil tiene todos estos productos Sergio? Que son para toda la vida eterna, por pachar ropa, zapatos, juguetes, de todo. O si quieren, hasta para una materia grande, en un jardín ecológico. Claro. También se puede. Aquí veo bolsas como de alquilería, veo como bolsas de... Sí, de bolsas de todo... De toda clase de hidráulicos. De toda clase. ¿Cómo es el proceso para producir estos, estos productos tan sofisticados, tan interesantes? O sea, de una bolsa de leche, salen seis metros de tira larga, entonces ese material rinde. Por eso aquí está, estas son bolsas negras de ir a hacer mercado, ¿sí? Correcto. Y para esto, encima de eso negro, se fueron solo diez bolsas nomás. Ok. Bolsa negra. Oye, ¿y desde qué edad me dijiste que habías empezado todo esto? ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo lo lograste? Yo hice un bolso chiquito al inicio, ¿sí? Y ese bolso no lo vendí, pero después me hice otro bolso igual, y como tenía una cita médica, lo llevé y le dije, mire doctora, este bolso que me enseñaron a hacer en el colegio. Y a ella le gustó el bolso, y me lo compró por diez mil pesos. Entonces, ahí creo que fue que sembré la semilla de la empresa que tengo hoy en día. Excelente, excelente. Muy buena idea. Este es otro material que utiliza Sergio en su compañía. Sí señor, esto no es plástico, sino eso son unas matas de palmicha que siembro al lado de los nacimientos allá en mi finca. Y verá que el nacimiento de agua nunca se va a secar. Así nunca hay problemas de razonamiento de agua ni nada. Entonces, yo por eso casi no pago residuos de agua, por cuidar así la naturaleza también. La naturaleza me ayuda. Total, total Sergio, mira, esto es hermoso, esto es solamente hermoso. Miren, para Navidad, este es bien interesante, ¿sí? Entonces, son pingüinos, ¿sí? Para Navidad, hechos con bolsas. Bolsas transparentes, de esas de almacenes de ropa, o a donde vienen los doce paquetes de papas de súper ricas, todo eso. Entonces, miren, miren toda la materia prima de donde viene. Papas súper ricas, de todas las empresas de lácteos, de dónde más, de la bolsa de pan. Estábamos hablando de las bolsas de chocorramo, la vez pasada que estuvimos con Mauricio Molano. Entonces, Sergio nos acompañó también en una de esas charlas aquí con el doctor y le decía de sus chocorramos, miren lo que queda en beneficio de mi empresa, en beneficio, ¿sí? De no botar y generar basura y contaminación, sino de reutilizar para nuevos productos. Quedó encantado. Quedó encantado con Sergio, así como estamos nosotros. Por eso ahí nos conocimos gerente con gerente. Sí. Correcto. ¿Qué pasó? Entonces, todo eso por el colegio Santa Inés de Pansuncha. Allá está el rector Emilio Bernal. Excelente. ¿Quién fue la que te enseñó el arte a coser? La profesora Livia Roja Silva, de allá del municipio de Pacho. ¿En qué curso estabas? Yo estaba en séptimo, y ella llegó en el mes de junio del 2007, ahí en ese mismo año, y nos enseñó. Y salimos a vacaciones del colegio el 9 de diciembre de ese año, pero el 10 de diciembre yo no salía a vacaciones, sino entré a trabajar a esta empresa que tengo hoy en día. Por eso ahorita el 10 de diciembre del 2019, cumplo 12 años trabajando así independiente todavía. ¿Qué decían tus amigos cuando no jugabas con ellos, o te aislabas para trabajar tus ideas, y tu innovación, y esta novedad que vemos acá? O sea, yo salía, cuando estaba en décimo salía a descanso, pero no a jugar micro, sino a coser así en descanso. Y esos compañeros estaban dándole risa, porque yo parecía un abuelito sentado ahí cosiendo. Pero no les paré a Cato, y cuando me gradué de 11, me dieron certificado de bachiller y un título como emprendedor. Y ahí sí la risa fue más profunda para mí que para ellos. Algo importante, y quiero preguntarle a Sergio, es acerca de quiénes más te podrían ayudar a sacar adelante tu empresa produciendo más variedad de objetos utilizables. El tema de quién te ayuda a los cortes, quién te ayuda a coser, quién te ayuda... ¿Cuál es tu perspectiva acerca de eso? Darles trabajo a amas de casa, o mujeres de estado de embarazo. Se trabajan en su misma casa, les llevo el material y después se les paga la mano de obra. Y ahí mismo ellas me ayudan a recoger las bolsas de sus casas para no estar sacando tantas bolsas al relleno ahora. Hacer un ejemplo, como si ahora yo fuera el relleno sanitario, un ejemplo, que me traigan todas esas bolsas y verán que después salen millones de productos y me vuelvo también relleno de plata. Y además, José Guillermo, que está aprovechando para dar empleo para todas estas madres, cabeza de familia, de pronto las personas que tienen habilidades diferentes y personas que realmente en el país no tienen negocio, pueden innovar. Mira, como tú dices, en la academia no es necesario estar ya terminando de estudiar para empezar a innovar, a proyectarse y alcanzar los sueños como Sergio, muy importante. Y es un gran ejemplo de vida, en el cual podemos ver que con esa creatividad, con esas ganas, ese esfuerzo, además con el apoyo de sus personas cercanas, ha podido florecer y emprender, además de darnos este gran ejemplo de vida para todos nuestros jóvenes de la Universidad Militar Nueva Granada. Es decir que no es prerequisito para ser empresa, tener un título. Es básico, necesario, y por eso la perspectiva aquí de Sergio es clara. Quiere estudiar cerca de ingeniería, medioambiental, y ya está aportando realmente acá, ya está dentro del sector productivo, ya está al otro lado donde queremos estar muchos, con tantos títulos, tantos estudios, y él tan solo con su voluntad, ganas y su arte, sus manos, ha logrado hacer esto. ¿Sí? Entonces, Sergio, solamente nos queda, pues, dar gracias por esta visita, vamos a un siguiente, vamos a hacer un corte, vamos a hacer un break, y nos vemos ahorita, en la parte de cómo aportas al medioambiente, a través de tu empresa. Un cordial saludo nuevamente, estimada comunidad neogranadina, aquí la segunda parte, con nuestro gran empresario colombiano, Sergio Obando, de la empresa Reduplast. Quiero hacer énfasis aquí, en esta invitación, y desde el título que le estamos dando, a estos grandes conversatorios, es acerca de, el título, UMNG 2030, que significa, Universidad Militar, Nueva Granada, en 2030, es un documento suscrito, y es una agenda, que se denomina, Agenda 2030, documento suscrito, por las Naciones Unidas, 193 países, con un derrotero claro, ¿Sí? Y un propósito, una perspectiva, en, la sostenibilidad económica, ambiental, y social. Por ello, una de estas invitaciones, es con nuestro empresario, ¿Y qué hay de la Universidad Militar, Nueva Granada, Ana Trinidad, frente a esta Agenda 2030, de la UNO? Gracias José Guillermo, pues precisamente, la academia, las fuerzas militares, la sociedad, en general, toda la comunidad, estamos invitados, a participar, en esta generación, de la sociedad, 2030, de la Universidad Militar, Nueva Granada, apoyar proyectos, como el de nuestro empresario, Sergio, el cual apoya, en la protección ambiental, en el desarrollo sostenible, y más, en poder reciclar, todos estos materiales, todos estos productos, con el fin, de tener, una, un ambiente, mucho más limpio. Correcto, Sergio, ahora cuéntanos, cómo es la participación, de ReduPlas, frente a esta Agenda 2030, y la responsabilidad, con estos 193 países, desde Colombia, Universidad Militar, Nueva Granada, Campus Cajicá, lo que ven atrás, medio ambiente, cuéntanos, Sergio, cuál es la, la importancia, de ReduPlas, frente, y la responsabilidad, que tiene frente, a esto, lo que estamos viendo atrás, la, el medio ambiente, la ecología. Mi proyecto, de verdad, es cuidar el ambiente, así como lo he estado cuidando, desde los 12 años, reciclando, papeles, de dulces, que vemos por las calles, bolsas plásticas, de todo plástico, y no seguirlas botando más, a los ríos, y verá que no llegan al mar, y así no hay más animales, muertos, como hoy en día, y yo hago, bolsos así, balones, portalápices, muchas artesanías, y con unas toneladas, de bolsas, que salen diario al relleno, puedo hacer miles, de productos, y así ya tengo, un proyecto adelantado, por lo del, la ONU, el 2030. Perfecto, muy bien, entonces es una responsabilidad, ya estamos nosotros, como Universidad Militar, Nueva Granada, con la invitación, de estas grandes empresas, para que vean ustedes, también como ya, empresarios, como ya, compañías, están dedicadas, a cumplir esa agenda, clara, que suscribe, a través de un documento, de esos 193, países. Ahora bien, pues veamos, como se hace realidad, a través, de Reduplaz, y a través de las manos, de nuestro empresario, Aquí tengo una bolsa, la encontramos, en el piso, Sergio la levanta, es materia prima, de Sergio, y como perfectamente, se convierte en un producto, entonces, cuéntanos Sergio, yo te ayudo, te colaboro. mire, si ve una bolsa normal, de las que vemos diario, al relleno, y cantidades, mire como se trabajan, así de fácil. A ver, Ana, tine, agarre pues, así como la tengo yo. Bueno, yo la agarro. Se hacen cortes. Esto, si no sirve, para hacer los productos, los bolsos, digamos, sirve para rellenar, balones y todo, y no ver ni un papelito, en la calle, así mire, por dentro. Puchis. Ana, agarra el puchis. Y mire, mire cómo, observen cómo cortamos el material. Si mi dedo, Sergio, perfecto. Muy bien. Tranquilo. Ok. Ok. Aquí es fácil, te cortan, y así siempre trabajo independiente, con Dios. Ajá. Porque Dios fue el que me dio este don grande, para ayudarle a cuidar el mundo, y no que lo contaminemos. Quiero entregárselo, así como él nos lo entregó, sin un papel botado. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Y cuánto te puedes demorar, para un bolsito como este? Para ese, por ahí, dos horas, desde que tenga el material listo. Ajá. Excelente. Porque mire, así es, de ceros, demora más, quiere decir, por ahí medio día. Ya. ¿Qué más necesito? Dar ejemplos de vida, a todo mundo, cómo cuidar el planeta, así como lo cuido yo. Desde los 12 años, así trabajo. Ok. Dale. Entonces, mire cómo queda la bolsa, así cortada. Una mini falda, también se puede vender. Ahora, para los penachos. Y ahora, observe cuántos metros, creen que salen de esta bolsita nomás. ¿Medio metro? Mire, cortarla así, para sacar una sola tira. Ok. Me dices, ah, ok. Wow. De una bolsa, y por eso rinde. Observen, observen estudiantes, comunidad, comunidad como Sergio, hace evidente la participación en el cuidado medioambiental a través de su compañía, generando productos, como él dice, casi eternos. Desde que no les dejen candela, ahí los tienen toda la vida. no pueden fumar, esa es una de las contraindicaciones que traen estos productos. Comprar vestidos, chaquetas, que ya van de hacer la mía, neogranadina, en plástico. Mire. Pero no pueden uno, no pueden fumar, no pueden salir, y está la tira completa. Ahí están las tiras completas. ¡Guau! ¿Cuántos metros salieron? Vean, de una sola bolsita. Yo que decía que medio. Medio metro. Mire, salen como hasta 20 metros de tira larga, de una bolsa de estas. ¡Ay, qué bueno! Excelente. esto es una práctica muy interesante. Por eso, de esta bolsa, puedo hacer dos sombreros chiquitos, para dos llaveros, y si los vende uno a tres mil, ¡ay, la plata está en la basura fácil para mí! ¡Ah, muy bien! Y así voy comprometiéndome con el mundo, a cuidarlo 100%. Y con el planeta. Y el planeta. Ya saben, la agenda 2030. Sostenibilidad ambiental, la protección a nuestros recursos, que están en escasos. Y económica, ¿qué me dices? Y social, piensa contratar personas, madres, cabeza, familia, oceánica, discapacidades. Personas con discapacidades, o inteligencias diferentes y múltiples. Bueno, porque es una participación a todos, para que generemos empresa. ¿Y dónde está la aguja? Crecimiento, desarrollo. Bueno, aquí está la empresa. Unas hiladas, queremos ver unas hiladas. Mira, aquí está todo. Observen este navideño, es precioso. Sí. Seguro, aquí pueden echar ustedes, como él me dijo una vez, aquí pueden echar el tejo, profesor, y nos vamos papacho a bolear tejo. Mire cómo se empieza, es igual como tejer hilo y lana, pero significa que es en plástico. Ah, qué bonito. ¿Sí ve? Y es lo mismo, entonces así gente especial puede trabajar en silla de ruedas así, normal, en su casa. Yo ya sé jocer en eso, en crochet. ¿Sí ve? Fácil o difícil. Sí, señora. Y vamos tinteando aquí en Caldivia, y vamos haciendo bolsos. Claro que sí, y en las clases. Ya no puedo jugar ping-pong. Ay, caramba, pero mira. Excelente. Fácil o difícil? Pues para mí, por ahora difícil. Entonces, si yo puedo, ustedes también pueden, muchachos, y todos. Muy bien, es una invitación. Es una invitación. A la reflexión. Los que no tengan trabajo, Sergio Ovaldo, que va a empezar su ingeniería ambiental, les puede ofrecer trabajo aquí. Miren, si ve, ya hay de un sombrerito, miren. Miren. Y sobra más para hacer el otro. Llaveritos. Llaveros. 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 O si quieren vestir una nueva moda, los dedos, como los chicos hoy en día, ay, hagamos unos guantes para los dedos en plástico, para protegernos del frío, por ejemplo. Los mismos sombreros, grandes como estos, para el frío de la cabeza, todo eso. Pero es que haces todo, ¿qué tanto haces, Sergio? Y mire todas las ideas. Y aquí mucho. ¿Todo lo que se te ocurra? Todo lo que sobró de la bolsa y ya tenemos un... Sombrero. Llavero. Un sombrero muy interesante, con Sergio. Y ahí queda la bolsa más llamativa que en la basura. Claro que sí. Ya no tenemos bolsas en los ríos, en los mares, en las calles. Estamos protegiendo todo el medio ambiente, esa sostenibilidad. Pauna y flora. Sí, porque por ejemplo, no ver un papel más en calle, cero inundaciones, cero contaminaciones, ciudades limpias, y un ambiente 100% sano. Es la invitación desde las empresas que hoy en día están surgiendo, con innovación, con unas características de emprendedor muy interesantes, ¿cuáles piensas que son, Sergio? Así como las que yo tengo y he cumplido. Ser audaz, tenaz, apasionado, responsable, y tener confianza, iniciativa, voluntad. Ser audaz para saber controlar sus medios, para estar dispuesto a correr riesgos, para que mi vida sea una aventura emocionante, para ser capaz de afrontar las situaciones y lograr ser diferente. Tenaz para levantarme una y mil veces, para lograr mis fines, para tener una firme convicción, para ser infatigable, y para ser mi segundo, tercero y cuarto esfuerzo. Apasionado por no desanimarme nunca, por ver siempre el lado bueno de las cosas, por aprender de las derrotas, por saber pensar en grande y estar lleno de energía. Responsable para no usar excusas, no culpar a los demás, aceptar los errores y saber afrontar mis acciones. Y lo que debo tener es confianza para creer mucho en sí mismo, para saber que sí puedo hacer las cosas, para que nada ni nadie me derrumbe, para ser una persona fuerte y saber que sí puedo. Iniciativa para que todas mis contribuciones sean valiosas. Voluntad para seguir adelante, para ser capaz de organizar mi vida, para ser cumplido, autodisciplinado y para saber esperar. Por eso emprender es tener inteligencia para dar solución a los problemas y alcanzar como premio la excelencia. Por eso le estoy dando solución a los problemas de la basura para ganar la excelencia a nivel mundial. Y así todos estamos comprometidos en este mundo por naturaleza, pero muchas veces nos hace falta valor, determinación y fuerte visión de las posibles soluciones de este presente para poder desarrollarnos. Y todos los que verdaderamente aman este mundo, buscan en su emprender una actitud positiva frente a la vida, buscan tener mente de triunfador y saben que todo aquello que se proponen lo pueden lograr. Esas son mis características como empresario. Solamente esas, esas sencillitas que todos tenemos que cumplir para salir adelante con nuestros sueños. Ustedes estudiantes, sus carreras, sus trabajos, ser los mejores, nunca desanimarse, motivarse, automotivarse, ver una perspectiva diferente cada día, asombrarse de cada cosa que pasa en el mundo. Pero ojalá de las cosas buenas y ustedes participar en que esas cosas buenas se hagan más evidentes, se hagan claras, se hagan reales y abundantes. Entonces estudiantes, aquí no tenemos telepronter, no, aquí lo dijo desde adentro, nuestro empresario sabe y tiene convicción de lo que dice, lo que hace, lo que expresa y lo que es real, lo que es real. Ahoritica, con ese aporte medioambiental. Es importante e interesante, pues, que lo escuchen, que sigamos todos ese ejemplo. Y ojo, atentos, ha estado en muchas ferias, está ahorita apoyado por muchas universidades, muchos entes del gobierno y lo tienen en mira para proyectarlo a nivel internacional. Desde su bachillerato, desde su escuela, desde Pacho, Cundinamarca. Entonces, Sergio, en conclusión, para toda esta charla, para esta Agenda 2030 que ya está la Universidad Militar participando, en esa perspectiva, desde ahora, con ustedes, ¿qué les puede decir, qué nos puede decir acerca de la empresa Red Plus y lo que estás haciendo? Que yo me adelanté de eso, del 20, 30, desde los 12 años de edad. Así, desde niño, lo soñé yo independientemente y cómo voy adelantado cada año. Y así me doy cuenta que cada año estoy subiendo una escalera hasta el cielo. O sea, más famoso por comprometido por el planeta, nuestro mundo. Un consejo para estudiantes, docentes. Si yo puedo, ustedes también pueden, muchachos. Así como cuando yo hice el técnico ambiental del SENA. La práctica la hice en mi negocio y me volví técnico ambiental. Lo mismo puedo hacer con la ingeniería y todo, sin estar buscando trabajos en otra empresa hoy en día, sino así independiente como yo. Y como yo recojo el material, lo trabajo y lo vendo, por eso soy gerente, secretario, empleador, vigilante, todo eso soy. Y eso es lo bueno ser uno independiente. No hay que ir a otra empresa a llegar junto a Libera que nadie lo echa por llegar tarde dos minutos. Total, Así si yo puedo, ustedes pueden. Total, total. Ana Trinidad, ¿qué opinas? Como lo dicen el ingeniero Cogoyo y Sergio, claro que sí, estamos de puertas abiertas en la universidad militar para todos los empresarios innovadores de la región, para que ustedes, como estudiantes, participen en esta agenda 2030. Podemos, desde nuestra misma universidad, desde nuestra misma facultad, aprender a reciclar, aprender a recoger los papelitos, que miren qué grandes beneficios se le da a todo ello y como dice Sergio, la plata está en las canecas y en los compactadores de basura, ¿no, Sergio? Entonces, es importante incluirnos, es una equidad, una igualdad y un llamado a que todos nosotros participemos en esta agenda 2030 en el ingeniero Cogoyo. Sí, algo muy, muy interesante, me hizo reír mucho, íbamos a almorzar, una anécdota rápida, con Sergio y pasó un camión de basura, entendí, tarde el chiste, pero estuvo muy bueno, pasó el camión de basura y me dijo, profe, allá, mire esos verdes que van allá. Entonces, asocié ya después esos verdes, qué significan, ¿de acuerdo? No los bolsos verdes, sino dinero, de lo que iban dando por allá, que era un camión de basura. Por eso, para mí ese carro no está lleno de basura, sino lleno de plata y además ese carro se iba contaminando diario el mundo y como yo no contamino el planeta, gano más que eso. Correcto. Concluimos esta charla, yo pienso que es más que suficiente un ejemplo de vida, un ejemplo de innovación, un ejemplo de ser un empresario, un ejemplo de ser... innovador, creativo, desarrollador de todos estos productos. Un artesano espectacular con una proyección y una visión colectiva, conjunta de mundo. No solamente él está pensando de la ecología acá en Pacho, del medio ambiente aquí en Pacho, sino está hablando del mundo entero y cómo nos está dando ejemplos acerca de lo que cada uno desde su quehacer, la responsabilidad que tenemos frente a esos tres factores importantes, la economía de nuestros países, de nuestras familias, la sostenibilidad respecto al medio ambiente y a la sociedad. Cómo contribuimos, damos empleo, generamos empleo, estamos al otro lado de la balanza. Entonces, están invitados todos a que participemos y logremos apoyar a nuestro empresario, seguir este gran ejemplo y pues cada uno desde nuestro quehacer. Hasta la próxima, un placer tenerlos y seguimos con otras charlas, otros conversatorios en próximos días. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.